Emocionada porque eran personas normales, así como desenvolvedores de software o personas más electrónicas o algunos artistas y personas ahí que estaban haciendo una exposición inteira sobre la órbita terrestre, sobre satélite, sobre imaginario espacial. Entonces me quedé ahí por un tiempo, como dos meses, y conocí a algunas personas que perdon mi traducido y fui enamorada de la idea. Entonces cuando volví a Londres no conseguí escribir más sobre los networkings y empecé a pesquisar más seriamente la cosa esa del imaginario espacial. Entonces como no sabía mucho, tenía así como un plazo muy corto para hacer una tesis, yo tuve que empezar por el principio, entonces me quedé ahí pesquisando toda la historia de Von Braun, toda la historia de la Alemania nazista que fue de donde salieron los juguetes. Me enamoré mucho de Von Braun porque Von Braun es un sujeto muy complejo, porque es nazista y trabajó ahí para Hitler. Pero por otro lado tiene esta megalomanía que los psicólogos les gusta, ¿no? Porque es un... los psicólogos les gustan porque es como interesante así, en un caso clínico. Entonces me enamoro de Von Braun como un caso clínico de una persona enamorada por el espacio que desde pequeño manda juguetes pequeños y conforme va creciendo va haciendo cada vez mejores y empieza a ser conocido en su universidad y con 27 años ya estaba en Penemundi, haciendo Penemundi, que es este espacio de la Amazonia. Alemania que tiene este espacio ahí salvaguardado a la creación de juguetes. Entonces... Los juguetes son poetes. ¿Hay un espacio en la selva de Alemania? No, no. ¿En la selva que es alemán? No, es alemán. Así que... Olvida a la selva. Y el vino preparado a hablar de Tecnochanismo y como él mantiene... Sí, pero... pero mira... Pásalo rápido y comienza con el tema que... Ah sí, porque se empieza por Von Braun, por ejemplo... No, no, no. Este quería publicar sus libros de ficciones y nadie le permitía. Entonces fue a procurar Walt Disney, ¿no? Es un libro de Walt Disney. Entonces Walt Disney se enamoró de él y publicó sus libros en forma de vídeos. Y fue uno de los vídeos más increíbles de Walt Disney. En la época millones de personas lo vieron. Y entonces por eso conquistó el poder de la NASA. Porque se quedó una persona muy popular en Estados Unidos. Y es por eso que llegamos a Ivaluna. Entonces, solo para terminar la historia. Él es responsable por todos los programas que fueron los primeros a llegar a Ivaluna. Pero fue un desvío, ¿no? Porque quería llegar a Marte. Entonces tiene este proyecto MART, que es un libro fascinante. Que es exactamente esta historia que él escreve de cómo va a ser la colonización de Marte. Y ahora está siendo utilizado por el mar Zoan como una de las referencias que todos saben el mar Zoan. Que es el proyecto este de ocupación espacial, la ocupación de Marte. Por un proyecto holandés que pretende estar ahí en Marte en 2020. Bueno, tenemos ahí mucha gente que se inscribió. Y ahora van a pasar a un campo de entrenamiento. Donde van a hacer todo este proceso, do it yourself. Porque ahí Marte no tienes como recorrer recursos, ¿no? Porque tiene recursos y tienes que empezar una civilización. Entonces todas estas cosas son mis pesquisas de doctorado que fui ahí. Que Pedrito me mostró esta exposición y me quedé fascinando. Y ahora voy a intentar hacer postdoc y seguir haciendo cursos en este sentido. Y también para entrar acá en mi asunto, mi español está aquí. Para entrar en este asunto, entonces voy a pegar solo un pedazo de la tesis también para puxarlo. Que es un capítulo que trabajé mucho sobre el imaginario espacial. El imaginario que las personas que tuvieron. Tiene una especie de arco de utopias en relación a los deseos humanos. O la expresión de los deseos humanos en relación al espacio. Entonces, diferentes países tienen diferentes arcos. Pero en algunos estudios apuntan así este arco un poco más conciso. Como un resumo de varios países. Estados Unidos y Rusia siempre andaron muy cercanos en relación al espacio. Pero los russos eran más como... Antes de la revolución, hasta en el periodo de los Kizares, los russos ya estaban atópicos en este arco. Porque eran muy enamorados del espacio. Tenían todo tipo de encuentros astrofísicos, de astronomía. Y era una sociedad que, aún antes de la revolución comunista, ya tenían así una predisposición a la tecnología muy fuerte. Y fue a partir de los russos que se creó este grupo llamado Biocosmistas, que son increíbles. Los russos participaron durante el proceso del revolucionario, pero antes de la revolución ya estaban ahí como muy jóvenes. Que eran poetas, astrónomos, físicos, sensibles, ¿no? Entonces, los biocosmistas tuvieron una total influencia sobre los russos. Y toda esta idea de revolución espacial, que los russos fueron los primeros a hacer, ¿no? Primero a mandar un ser humano al espacio, lo primero a llegar en la luna en forma de rovers, de robó, coches robós. El primero a llegar en Marte, no funcionó, solo por 15 segundos los rovers en Marte, pero fue la russia también que llegó a la frente. Entonces, ya tenía este imaginario muy fortalecido por esta cultura. Todos los biocosmistas crearon en Rusia. Y una de las visiones de los biocosmistas era, que fue hablada cuando Lenin murió, cuando Lenin murió, ellos decían, vencemos el espacio, ahora tenemos que vencer la muerte. Entonces, ellos tenían esta idea de que la muerte era un límite para el cuerpo, y que la ciencia se iba a conseguir avanzar en esta frontera como avanzó en la frontera del espacio. Bueno, todo esto para decir que... que la crisis de la autoridad ya estaba en pleno vapor en esta época toda, en que todo este século revolucionario hasta llegar ahí en 1939, y en 1939, cuando empezaron a salir los primeros juguetes, ¿no? Todo este periodo del imaginario espacial era muy fuerte. Durante las dos guerras se bajó un poco. Había otro tipo de cultura, había culturas más existencialistas o profundas en relación a la destrucción. Después empieza la Segunda Guerra Mundial, y luego se empiezan los proyectos espaciales. Entonces, este sueño hace así, con los biocomistas en el inicio de la Revolución Rusa, después durante las guerras, aquí en la guerra muy bajo, y luego después empieza a subir. Y durante todo este periodo, se trabajó mucho con las imágenes que se tienen sobre los extraterrestres. Quiero que tú estabas hablando un poco, que voy a hacer el gancho, ¿no? ¿El gancho? Sí. Las imágenes que las personas produjeron, tenía mucho a ver también con todo este proceso de las bombas nucleares. Entonces, el país estaba en guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos saben, ¿no? Que Rusia y Estados Unidos ahí, empezaron a disputar los territorios, y empezó la Guerra Fría. Y esta vía tecnológica espacial empezó ahí también. Y fue los nazistas que fueron responsables. Que se dividieron ahí los chefes para Estados Unidos, pero la Rusia se quedó con todos los trabajadores, los constructores. Y empezó la guerra de quien sería, había primero. Y listo las personas publicaron, todo esto está acontecendo, las personas publicando textos, libros, vídeos, filmes, películas. Y siempre con esta cuestión del miedo del fin del mundo como presente, ¿no? Por causa del tal del botón rojo. El botón rojo podría acabar el mundo a cualquier momento. Entonces, era una cuestión muy importante decir, bueno, tenemos que salir del mundo, porque el mundo se va a acabar. Entonces, eran como dos movimientos dentro de una infinidad de otros. Pero estos dos movimientos juntos, así, el mundo se va a acabar. Tenemos que ir para el espacio, pero ¿quién vamos a encontrar en el espacio? Y los juguetes subiendo, entonces era una posibilidad real en este tiempo. Ahí tenemos la gran infinidad de monstruos terribles, espaciales, verdes, con los ojos grandes, que vieron para dominar los humanos. La cuestión de la dominación, tiene una relación directa ahí con la guerra fría. El miedo de la autoridad. Entonces, las discusiones más importantes de este tiempo eran si deberían ir los juguetes militarizados o no militarizados. Esto realmente era una cuestión social, porque ya era militarizado, porque eran fruto de potencias estatales, ¿no? Países, entonces ya tenía ese carácter militar. Pero la población en general, la población que escribía, si contaba con eso, estaba escribiendo sobre la ética. Sobre ética, sobre militarización, sobre qué tipo de personas van a representar el mundo. Y eso entra en una cuestión muy interesante, que es exactamente las raciales, ¿no? Porque si las discusiones estaban a todo vapor sobre quiénes son estos extraterrestres. Porque tenía... No sé si tienen algunas curiosidades así, que pienso yo que todos saben de lo que estoy hablando, pero me encantan estas peculiaridades de... Como Londres, y en seguida que comenzaron los juguetes a salir, en Londres hicieron, pegaron... Ahora no sé qué decir el nombre del espacio este. Tenía un espacio muy grande como una escuela, ¿sí? Y ponían encima, welcome, it is. Y era un órgano estatal, ¿no? A ver a qué punto llegó esta creencia, que era en aquel momento que íbamos a estar encontrando. Entonces tenía centenas de personas trabajando en este espacio. Intentando identificar a través de los radios, a través de las antenas, las voces, las emisiones de los extraterrestres. Y también en Estados Unidos tenía el SETI, que tiene una película maravillosa. Vamos a lembrar, vamos a acordar el nombre de la película. Es... Contacto. Contacto, que muestra bien el SETI, ¿no? Es un guión de... es una novela de Carsaga, ¿no? Sí. Y en esta película, puedes ver ahí, sí, en el libro también, ¿no? Pero esta película muestra bien cómo estaba... Judy Foster, ¿no? Judy Foster, que era como la coordinadora ahí de los proyectos, estaba mal, porque... No conseguían hablar con los extraterrestres, el gobierno estaba sacando el dinero. Pero la verdad es que por muchos tiempos, mucho tiempo, el SETI fue ahí como un espacio muy investido por el gobierno de Estados Unidos. Sólo después de ahí, cuando empezó a pasar 10 años, 15 años y nada de extraterrestres, entonces, empezaron a tirar dinero y poner en otra cosa. Porque estaban perdiendo dinero en proyectos que no... Que no volvieron. Pero solo para tenernos ahí la idea de cómo fue fuerte esas cosas. Yo quería decir que estos... Estos... Estos cuestionamientos sobre qué tipo de extraterrestres iríamos a encontrar, se volvieron también para los movimientos sociales en el mundo. Tanto en Rusia, cuanto en Estados Unidos, Europa... No Brasil no teníamos así... En América Latina en general, yo pienso que no teníamos una cultura tan fuerte en esta época, porque no teníamos tanto acceso tampoco, ¿no? Los países fueron incrivelmente dominados por Estados Unidos y Rusia, y después, más tiempo después de que fue llegar, en 60 y pocos, que fue llegar China, Japón... Y entonces empezó ahí a atenderla. Pero en Estados Unidos y Rusia, las personas todas estaban muy implicadas. Y era una discusión habitual, con manifestaciones públicas en frente de la NASA, de los negros, por ejemplo, que hicieron muchos manifestos ahí, porque decían... ¿Qué vosotros están llevando para hablar con los extraterrestres, si no hay negro en este programa espacial? Y cuando lo hay, hay como subiniso a un Estado, y no como una cultura, representando su cultura. Estos negros que están ahí dentro son blancos. En esto también, una manifestación muy fuerte de mujeres, con muchos textos sobre el asunto, ¿no? Se manifestando contra la... Contra la... La masculinización de las mujeres que iban afuera del planeta, o que participaban en los proyectos sociales. Y también por otras cosas, por causa del número de gastos, que realmente fue muy caro, todo ese proceso de la corrida espacial. Entonces, tenía grupos completamente contra estos gastos, todos con tantos problemas reales en el mundo, ¿no? La hambre, todo esto. Ellos haciendo corridas espaciales para la Luna, que todos ya sabían que no tenían nada, por causa de los telescopios. Entonces, con Braum y este viejo decían, mira, estés necios, porque queremos llegar a Marte y estés ahí brigando con la Luna, ¿no? Pero, como era empleado, tenía que hacerlo. Pero estoy intentando llegar a un punto que desvío todo el tiempo, que el pobre notó. Voy a intentar no desviar. ¿Qué hace? ¿Qué es la cuestión de la raza? La relación de la raza... ¿Cómo se puede llegar a estos otros planetas, a otros seres? ¿Cómo se podría llegar? ¿Representando qué cultura? ¿Qué vergüenza de este mundo hoy en Guerra Fría? Entonces, la cuestión racial pasó para la cuestión espacial. La convergió mucho. Lo que se discutía en cuestión a etnias y razas fue para los libros de ficción científica o más filosóficos sobre el espacio. Y en esta época que el arco estaba. Entonces, hay una otra película que se llama... First Viagem a Venus, que es una película que sí, va a dar la oportunidad de estar técnico chamaníno. Que es una película sobre Venus. Yo pienso que es de Polonia, esta película. Y es sobre una viaje espacial con muchas personas de varios programas espaciales alrededor del mundo. Son como 7 o 8. Y tiene japonés, tiene neo de África, tiene... ¿Hay una película de eso? Sí. Porque ese proyecto existe en este momento. Uno puede mandar, digamos, el nombre al proyecto Venus. Y es un satélite que van a mandar a darle la vuelta a no sé dónde. Y el satélite va a tener las plaquitas pegadas de todos los nombres que lleguen. ¿Cómo? El satélite, tú puedes mandar el nombre al proyecto Venus y ellos imprimen una plaquita que va a ir al borde, todo el borde del satélite. Y lo van a mandar y no sé en qué año va a volver. Entonces, es interesante que... ¿Y va a hacer la película de Venus? Sí, en ese proyecto. Sí, sí. Muy bien. Aquí no podemos ir todavía. De algún modo. No podemos ir de algún modo. Entonces, en esta película, cuando llegan en Venus, Venus había acabado de ser destruida por estas bombas nucleares. Estaba despedaciada. Ellos tenían ahí sus científicos, sus colaboradores, investigadores. Estaban testando ahí para ver si aún tenía chance de crecer alguna cosa. Y lo que pasó en esta película es que todo en Venus responde. Chegamos en el aniversario. Chegamos en el aniversario mismo. Todo en Venus responde. Es como si empiezan desconfiando porque todo está parado. Están viendo que acabó de haber una catástrofe. Pero cuando llegan así para encima, la agua sobe. Si van abajo, la agua desce. Entonces, atira algo y esta cosa vuelve. Y piensan, primeramente, que tiene mucha gente ahí en Venus. Que tiene personas que están escondidas de ellos. Pero no, eran los elementos o la materia que respondía. Como si la materia tuviera vida propia. Independiente de los seres que habitaban anteriormente. Y ahí llegamos en el tema del tecno-chavalismo. Yo quería mostrar esta película para vos, pero está así. ¿Será que...? Las cosas tienen vida. Animismo es perceber todo como existente. Entonces, en este filme, la primera viaje a Venus, es extremamente animista. Porque las cosas, los materiales, las tecnologías, todos están en un constante networking y responden a el mundo. Responden a los estímulos del mundo. Y este filme de Lazzarato, que vemos en un pedacito, es una busca de pensar la esquizofrenia a partir del animismo. A partir del animismo. Y decía, el tío, este pregunta, ¿Por qué habría este loco de tratar la agua como un objeto si él no es humano? Entonces, esta idea de que algunos procesos esquizofrénicos también es una radicalidad de la propia tierra de fornecer algunas posibilidades de comunicación interespécies entre espécies. ¿Cómo se llama la película que vamos a hacer? Assemblage. No está en el internet, por lo que Dios sabe, pero si quieres, después... Sólo más un poquito, solo para que vean el trabajo de la comunicación del árbol. No está en el internet, por lo que Dios sabe, pero no está en el mundo. Entonces, yo creo que hay unas unas personas acá, ¿qué piensan de la teoría del perspectivismo? Pero yo la veo como una teoría, entonces, como toda teoría tiene su lógica, ¿no? Entonces, mergulhamos en una lógica para pensar el perspectivismo. Pero resumiendo así, sería una idea de que llegan estos colonizadores, blancos, guerreros, acostumbrados con colonias encuentran esta otra sociedad más horizontalizada porque la idea de la horizontalidad o el shamanismo horizontal que Rivera de Castro habla el shamanismo horizontal es que no tiene así como una la visión, la perspectiva es que no es superior a nada que existe exactamente porque estás mergullada en un mundo de animismo porque estás en el animismo todo que existe es humano la idea de que tiene una cosa que nos une a todos a la materia, el aire, la agua es que tiene una una cosa que se llama humano, porque los mitos amerindios, la mayoría de ellos todos eran humanos antes después que las cosas se fueran ahí separando de la de la humanidad pero claro tiene esta idea también tiene esta idea también que lo vivo no es superior a la muerte a los que murieron porque como se observa en toda la naturaleza todo lo que morre y crece como las árboles los peches como los humanos es igual no es porque tú estás vivo que es superior o tienes que olvidar de tus antepasados que están bien tan vivos todos saben que los hijos batan los pies en el suelo para que los antepasados se despierten y vengan a hacer la fiesta de los rituales entonces toda esta idea del shamanismo sobre perspectiva amerindia sería una cosa muy próxima de la profecía para los europeos o para los griegos también te acuerdas de estos cegos maltrapillos que ven hasta los reyes y dicen verdades tiresias y muchos otros ¿no? ¿qué es verdad? ¿ah? ¿cuál viene de alguna etapa? el oráculo los adivinos la pitonisa todo eso sí que tiene la idea de la profecía es muy parecida segundo esta teoría de perspectivismo es muy parecida con lo que teníamos acá con los amerindios porque el profeta no es un sacerdote el profeta no es quien cuida de la ley de los templos el profeta es quien recebe el conocimiento y lo da recebe por lo sé ¿por qué? pero tiene la comprensión la intuición y la paz no tiene hierarquía sobre los otros que no tiene esta intuición un comentario que creo que voy a interrumpir pero ayer leí un artículo sobre la música cosmática y la escuela pitagórica y Pitágoras fue los primeros que daba clases escondido detrás de un lino blanco negro para que sus estudiantes no lo vieran bueno y de repente el artículo es muy interesante lo escribió un chico de acá de Medellín que asalte el honor Miguel Isaza y planteaba me pareció profundamente filosófico porque planteaba la idea esa idea que estás esbozando de como los ciegos el artículo trata de esbozar una idea sobre como a la hora de Pitágoras esconderse detrás eso que cuando no vemos lo que emite el mensaje estaríamos próximos a la kusmática como a un concepto griego que tiene que ver con otra dimensión del conocimiento muy dada por lo sonoro precisamente y hablaba de la kusmática como no solo una música un tipo de música sabemos en el lenguaje académico que la música kusmática es la que pues que no donde uno no tiene que no está acompañada de imágenes digamos uno siempre está asociando el sonido a una imagen te veo a ti que estás hablando eso pero si todos cerráramos los ojos y escucháramos solo escucháramos de repente eso vendría otro otro nivel de profundidad de conocimiento entonces solo era eso si entonces si tiene que ver mucha proximidad no exactamente el momento que 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 tú no es antropocéntrico que estás como en un equilibrio con todas las cosas porque no 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 tiene jerarquía si somos todos humanos tú lo que dices entonces puedes ofrir mucho más los otros elementos lo que cuando estamos solo en sociedad solo conviviendo con tropocentrismo entonces viveros va exactamente en esta dirección voy a apuntar que que la la mágica del pensamiento ameríndio era que no existía superioridad ninguna sobre los humanos humanos con árboles o con peixes o con claro si vais a entrar más a fondo en la teoría tiene algunas distinciones pero lo que más importa para nosotros ahora entender que el animismo parte de este principio que todo lo que existe es animado porque es sujeito piensa se emociona se relaciona responde a su medio pero con diferencias de diferentes estilos y esto y esto es crucial porque no se piensa así en el pensamiento colonizador el pensamiento colonizador no piensa eso piensa que existe una naturaleza que un grupo de escorridos o que sea se salió de esta naturaleza e inventó una cosa que se llama cultura y que esta cultura se utiliza de esta naturaleza como modo de aprehensión alimentación y dominio dominio pero nunca como un equilibrio esto es la base del pensamiento del perspectivismo de Eduardo de Vélez de Castro pensar por ejemplo que un chamán él solo tiene la capacidad de estar ahí muchos puntos de vistas porque sabe que por dentro de esta capa tiene una cosa que se llama humana entonces puede sí ver su propia aldea por ejemplo por la perspectiva de una pedra o de una árbol y cuando vamos entrando más en la teoría vemos que esta idea de la perspectiva también puede ser multidimensional y puede tener más de un caso en esa en esa solución occidental tradicional la alteridad la diferencia se vive como un asunto que puede ser amenazante un asunto que hay que borrar y donde lo alias o extraterrestre plantea la alteridad radical porque ni siquiera tiene estatuto de humano es algo extrahumano mientras que en esta otra mirada digamos del animismo lo que hay es un tema más como de toponimias de lugares donde la relación de la diferencia no está marcada por la jerarquía sino por los matices y todos esos objetos situaciones y lugares tienen un papel distinto pero ninguno es mejor o peor o superior sino que se necesitan e interactúan más en la lógica de un ecosistema un sistema que está jugando donde todos los elementos tienen un lugar y no hay relaciones de superioridad e inferioridad exactamente eso que es mucho mejor el mundo no estaríamos pasando por este problema vale decir el mundo estamos ahora un poquito malo de florestas bueno los antropocenos las teorías antropocéntricas exactamente el grande vencedor si es tu colonizador vences porque ahora no tenemos más tierra entonces solo 500 años en nuestro caso solo 500 años después algo empieza a ser sentido porque hasta un século atrás ainda pensábamos mucho estos estos bárbaros que eran autoridad profunda para los europeos encontrar estos bárbaros acá no personas sin cultura que andaban desnudos que no sabían leer ni escribir que no tenían cultura para nada pero tenían una cosa muy importante que era convivencia con la biodiversidad una conexión con conseguir pertenecer 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 a todo a todo este entorno conviver con esto no no ser un destruidor loco bueno voy a mostrar solo una partecita de un video entonces tienen su campo tiene su 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 espacio adreterra pero también piensan en una posibilidad de hacer la pan en la Amazónia que es pegar exactamente todas esas regiones ahí y no dejar no pensarlas más con frontera de países porque los pueblos son un hijos solo están en fronteras nacionalistas y entonces se reunieron muchos de ellos y fue tan bonito y que bonito tiene toda esta voluntad y la ingresa que se reunieron los todos se reunieron ¡Suscríbete al canal! 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 a las dos ideas esto es porque los católicos llegaron también con reinados inmundos haciendo suciera tratando mal los árboles teniendo tierras matándose todo el tiempo llegaron también con diferentes creencias los salesianos de la época no era esto pero estoy dando un ejemplo o ser mesianos que no concordan con 2 las vidas y que tienen diferentes percepciones sobre naturaleza y que también los indios van absorbiendo todo esto todas estas traiciones imperiales estas y estas orgías estas fiestas todo esto va entrando en esta noción de civil entonces este este yo yo particularmente yo exagero un poco un poquito más la idea del chamanismo transversal y llegó hoy una idea que estoy conceptuando ahora que es llamarismo sucio o de los ruidos y es sucio porque viene este chamanismo que los que no los que no vivimos hoy es un saco un chamanismo que tiene todas estas listuras pero no es para desvalorizar las sucesos el sucio es otra idea entonces cuando escribo sobre el chamanismo sucio tiempo un poco valorizar este este llamamos de la basura porque imaginación imagínate cuando estas personas se fueron a venos y encontraron un planeta destruido destrozado por basura de una explosión atómica fue esto que encontraron en venos y en tanto los elementos respondían cuando pensamos en este excedente de basura podemos pensar también con un poco de esta visión de que es como de este excedente civilizatorio de esta porcaliación de esta porcaria todo misturado es que estamos nosotros nosotros también como el ruido pero no no voy a mostrar solo un pedacito de ruido respondo ya ahora si quieres yo pienso que es un fenómeno mundial no está toda esta basura es excedente y esta producción do it yourself y hágalo tú mismo tus propios virtuales viene ahí con toda una vertente que junto tecnológico y pienso que tiene muchos indios involucrados tal vez no asciende exactamente no es con este carácter que nosotros lo damos con este carácter urbano pero tiene mucho indio que frecuenta por ejemplo festas como universo paralelo esto estoy diciendo un ejemplo de brasil pero no conozco mucho los niños de otros de otros sitios pero es muy común oír a james por ejemplo con un universo paralelo que son muchos días de grifes a que tienes ahí un grupo de indios indígenas vendiendo sus artesanías de estado ahí con el sonido participando del proceso no no sabría decir si es exactamente igual porque pienso que tiene un proceso de diversión a partir de la tecnología que está caminando en dirección a un resgate cultural también de los indios a partir de este acceso a los medios es impresionante impresionantes la cantidad de festivales de cine indígena y de apropiación el grado de apropiación de los indígenas han hecho de los medios audiovisuales y se interesan y quieren producir y quieren producir en sus propios términos y hablar de sus propios discursos y hay un boom impresionante en la América desde el norte desde los indígenas de los Estados Unidos hasta los indígenas de la Argentina todos interesados en el tema de los medios audiovisuales y en el tema de las redes sociales a mí eso me ha impactado mucho últimamente porque a veces pensamos como en un universo aislado como que los indígenas tenemos en el imaginario que los indígenas todavía son grupos aislados y los indígenas son gente que cada vez con los medios y con el tema de las redes han hecho una apropiación de conocimiento y digamos una legitimación de sus prácticas que a mí me parece que son muy interesantes y músicas también, ¿no? músicas, curando, hit y móvil porque están también en un periodo donde se reconocieron otros pueblos y es increíble, le da mucha fuerza y también esa cosa de tener celular es fácil estar ahí grabando una porcaría cualquiera y al mismo tiempo estar ahí con tu abuelo que está poniendo en el celular las músicas más antiguas antes que se muera entonces esto se ve mucho no sé si hará esto y quiero aprovechar para mí, ya que tocaste un recuerdo me llevo como tu charla o tu palabra de chamanismo porque yo soy un recolector de basura lo voy a decir, un recolector de basura y empezó de la manera más fortuita de un momento u otro y yo colecciono cartas del suelo cartas rotas, papelitos que la gente votó y decidió su título al suelo y yo empecé a recoger papeles del suelo y me encontré que eran historias de gente que se escribía hoy en día tengo más de 300 cartas que las he rearmado nuevamente las he pegado pedacito con pedacito y descubro historias de amor, de desamor y cosas así luego si me llega a preguntar, pues por eso te digo que me llevo lo del chamanismo porque algo debo estar, pues por algo debo estar recogiendo porque paralelamente en lo tecnológico yo tengo un blog que es de estética urbana y que es excedente, es uno de los retos contemporáneos porque paralelamente también hay unos movimientos muy fuertes de personas haciendo otras cosas con eso que para la mayoría son basura y haciéndolo de tal manera que cuando uno lo ve entonces ya cambia el concepto ya no es basura, ya es arte ya es un elemento útil ese es un problema, por ejemplo en una isla donde las personas digamos, se nota mal la basura pues porque está ahí, el mar la devuelve entonces hay que empezar a hacer cosas con eso mientras que esa ilusión de vaciar el sanitario o de tirar la basura afuera y no verla más produce un efecto como mágico como un efecto ilusorio de borramiento de ese excedente que creamos a diario entonces ahí hay como una imagen que implica un reto para la sociedad contemporánea de bueno, que vamos a hacer con esto que estamos generando y ahí también todo el tema de la preocupación por las tecnologías limpias por disminuir la huella digamos de la humanidad en el mundo entonces cuando lo vemos desde esa perspectiva de la basura como un estado mental realmente si uno lo ve cuando uno empieza digamos a reciclar pues hay una cantidad de cosas que uno podría recuperar y lo que se pudre pues en últimas es tierra que bien manejado no sería basura sino un compost por ejemplo que vuelve inutre y mantiene el ciclo también ahí hay un tema como de una desconexión vital profunda con los ciclos naturales con los ciclos de la vida que reflejan también el vacío y la angustia de nuestra época ¿se acuerda de Johnny? ¿te acordaste también? que Johnny es un amigo conocido de nosotros que trabaja con este proceso de inversión de la tecnología entonces Pegas y trabaja con yo hice su curso ahí en Londres que era así muchos ordenadores entonces pasas por un proceso de quebrarlos para sacar sus elementos ir separando sus elementos hasta que llegas así a purificación como por ejemplo del oro este fue el curso que hice del oro extrae de muchos ordenadores el oro después el oro pasa por un proceso de purificación hasta se quedar puro y entonces lo beben y termina así la workshop después de tres o cuatro días que bebemos el oro extraído de la basura electrónica y este declaradamente fue el mayor trabajo de tecnomagia que yo hice que yo participé en mi vida que pasa que trabaja con todos los elementos que trabaja voy a mostrar solo la imagen de sus oficinas son increíbles Johnny es un tío ahí que hace muy bien todo está muy bien el mundo de Johnny el mundo de Johnny entonces trabaja básicamente con estos elementos extraídos de basuras electrónicas él llama esto de entropía también te voy a preguntar soy un poco catastrofista no tengo mucha esperanza con el mundo pero me gusta estar ahí con gente legal bueno así fue cosas legal y pienso que este tecno-shamanismo tiene a ver con esta percepción de que si no conseguir constituir de nuevo esta horizontalidad buscar este pensamiento ancestral de horizontalidad de percepción de los prismas como decir junto con la tecnología que podemos hacerla cada vez más comprenderla y aprender a exercela entonces realmente estamos parados eso es lo que percibo entonces veo tecno-magia tecno-shamanismo como un ejercicio del humano de de los seres humanos en general que perceben que están en su fin por lo menos en un tipo de vida ¿no? abundante más natural pienso que este sujeto se vuelve entonces a los indios diciendo después de 500 años percebemos la cagada que hicimos y ahora necesitamos que tú recuerdes todo lo que era antes de nosotros y conecta con lo que tenemos de mejor para ofrecer que es nuestra tecnología pero de esta vez más horizontalizada menos destruidora y para mí los actuales son que responden a esto ¿no? muchas gracias de una manera más horizontal donde sí podemos producir arte música un montón de ordenadores ordenadores una cantidad de experiencias a través de esas plataformas que nos permiten esa horizontalidad en la comunicación creo que tiene esa paradoja y que está en nosotros y en en ese ser humano digamos que nos queda resolver ese conflicto de la manera más ilegal como y mientras tengamos tiempo que nos queda en el de la manera